Un arranque de velocidad, y el Juggernaut se perdió de vista. No, para ser más exactos, Ryusan lo perdió de vista. Yo lo vi tropezar contra el suelo, y comenzar a arrastrarse con sus colmillos. De hecho, ahora mismo acaba de girarse para mirarme, y al encontrarse con mis ojos, comenzó a arrastrarse aún más rápido. Era una vista realmente impactante. Quiero decir, no hace muchos meses, yo era quien se arrastraba por el subsuelo, con una Ryusan entre mis brazos, y escapando de la calamidad. Ahora Ryusan lo está persiguiendo, con una guadaña blanca, que en esencia, era el brazo de la calamidad. Mientras que yo los miro con toda la calma del mundo, y tengo pensamientos extraños. Estoy demasiado relajado, tal vez porque me siento muy superior. Pero, no es el orgullo, lo primero que te matará en el calabozo. Ryusan me dijo algo como eso en el pasado. Uh. ¿Y ahora qué pienso en ella? Aunque le entregué un arma capaz de dañar a la calamidad, no debería estar más preocupado. Quiero decir, ese monstruo está cerca del nivel 5. Es sin duda una amenaza para alguien de nivel 4. Ryusan está en peligro. Sin embargo, no importa cuánto lo intentara, ni cuántas veces repitiera esas palabras en mi cabeza, mi cuerpo simplemente no reaccionaba. El monstruo que alguna vez cortó mi brazo, está corriendo por su vida. Asustado, evita mi mirada, y tiembla, cuando siente que me acerco lentamente. Era gracioso. Quiero decir, puedo burlarme un poco, antes de ponerme serio, ¿verdad? La vida da vueltas, o algo así, idiota cabeza de dragón. Sonreí. Probablemente pude haber dicho algo más insultante, pero nunca fui bueno insultando a los monstruos. Y luego de calmar esta repentina felicidad, desaparecí con un impulso de velocidad. Mi aceleración superior a la de Ryusan, me llevó a superar la distancia que ella había creado, y a rebasarla en menos de un instante. Cabe recalcar, que en ese instante que pasé a su lado, el rostro de Ryusan se veía bastante enojado. Como si quisiera decir, si podías hacer eso, entonces ¿por qué demoraste tanto? Perdón, últimamente me pierdo en mis pensamientos, te lo compensaré luego. Por ahora, lo importante, es conseguir una nueva arma de Jaggernaut. La serie de equipamientos Jaggernaut, filo asegurado, certificado por mi brazo arrancado en el otro mundo. Sin garantía incluida, probablemente desaparecerán a las pocas horas de fabricarse, pero oye, ¿pueden reflejar magia? Sabes, eso es increíble. Aunque solo su armadura puede, pero eso solo son detalles. Wolfsan estaría muy orgulloso de mí, ¿sabes? Y sin embargo. Eh. Mi mente se aturdió, y mis ojos se abrieron de par en par, cuando en el instante que iba a pisar el cuerpo del Jaggernaut arrastrándose. Este se impulsó con una diabólica fuerza hacia adelante, creando un camino de escombros y grietas negras. ¿Qué demonios? Aún tenía tanta fuerza. No espera, ¿acaso no tiene más fuerza que cuando estaba intacto? Es esto lo que llaman, la furia de un animal acorralado. Mis pies cayeron sobre la superficie, mientras miraba aturdido el escenario. Los escombros del camino destruido, lentamente se estaban convirtiendo en ceniza, ¿qué demonios significa eso? La nueva aceleración instantánea del monstruo, había sido simplemente diabólica. Aunque no había llegado muy lejos. Podría alcanzarlo si corría a mi máxima velocidad durante unos segundos. Pero tengo que admitir que eso fue bastante impresionante. No por la distancia que recorrió. Si no, porque en el instante que la recorrió, no pude seguir sus movimientos. Solo la fuerza de sus piernas, o mejor dicho, extremidades traseras, fue capaz de superar mis reflejos como iniciado de nivel 5. Ahora que lo pienso, si él hubiera utilizado esa aterradora potencia para abrumarme, en lugar de atacarme con sus colmillos y garras afiladas. Entonces, ¿yo acaso, habría sido capaz de reaccionar? La respuesta era obvia. Y el que fuera tan obvia, me aterrorizó. No. Si el monstruo hubiera utilizado sus extremidades traseras para atacar, en lugar de moverse. Yo habría muerto al instante, sin siquiera saber quién fue mi verdugo. Esto es malo, lo he subestimado demasiado. Él es la calamidad, ¿qué clase de idiota se burlaría de un monstruo con ese título? Eh, espera, espera solo un segundo. Tal vez, soy un verdadero idiota. Mientras avanzo hacia el monstruo, con la guadaña de Jaggernaut en mi mano. Comienzo a reflexionar, y me doy cuenta de otro aberrante error. ¿Qué diablos estamos haciendo persiguiendo a un monstruo especializado en arranques de velocidad instantáneos? Exacto, el Jaggernaut no es un monstruo tan veloz que digamos. Quiero decir, si es muy rápido, pero para ser más precisos, es un monstruo especializado en impulsos, o aceleraciones repentinas. Él es un cazador, no un corredor de maratón. Es alguien que innatamente, busca el mejor escenario para cazar a sus presas. Él, él busca. Oh no. No no, espera. Por favor. Sus ojos rojos se giraron. Y en la visión más espantosa que pudieran hacer en la oscuridad. La calamidad sonrió. Un instante. Su aceleración instantánea fue desatada, y el suelo fue destrozado, sin que la gravedad siquiera se diera cuenta. Piedras folaron, cenizas cubrieron su camino de destrucción. Y sus colmillos blancos, casi plateados, apuntaron directamente hacia su presa. Mi cabeza. Muévete. Fue lo que grité, al verme abrumado en menos de un instante. Muévete. Fue lo que desee, cuando mi rostro comenzó a ser finamente desgarrado por sus colmillos. Muévete. No había argonauta, pensé que no iba a ser necesario, y no lo cargué maldición. Muévete. Oscuridad. Lentamente, mi cabeza fue bañada por oscuridad. Ya morí una vez, que tiene de malo. Morir otra vez. No, espera idiota, yo no puedo regresar de la muerte. Ya regresé una vez. Mi pierna resquebrajo el suelo. Pisando con toda la fuerza que pude reunir, me hundí en la superficie de roca, aplastada por una abrumadora fuerza. Sí, era exactamente eso. Yo había modificado el terreno del calabozo, con una pisada. Yo también tengo extremidades traseras bastante poderosas, no me intimidarás, Jaggernaut-san. Ah no, espera, mi pierna está rota. Maldición. El monstruo pasó por encima mío. Yo lo había esquivado delante de sus ojos, en estos momentos, debe estar bastante molesto, quiero ver esa expresión en su rostro. Eh. Él no me estaba mirando. Él, no me estaba mirando. Quiero decir, el lugar donde están sus ojos, o lo que parecen ser sus ojos, no parecen estar mirándome. De hecho, ahora que lo pienso. Él nunca me estuvo mirando, ¿verdad? Cuando se giró antes, yo supuse que era a mí, pues estaba en su línea de visión. Pero, más que ser yo, sentí, que estaba mirando a través de mí. Cazador. El Jaggernaut, es un cazador. Y las presas, son su objetivo. No. Mi torso giró, obligando a mi cabeza a mirar hacia atrás. El Jaggernaut seguía avanzando a una velocidad aterradora, que rompía el aire, y lo hacía silbar, en dirección hacia un rostro pálido, y con lindas orejas de elfa. Oye. ¿Qué cree este monstruo que está haciendo? Mis latidos se aceleraron, a medida que los colmillos de la calamidad, se acercaban hacia la piel de Ryusan. Oye, en serio. ¿Qué estás haciendo? Quiero decir, esta es una situación bastante trágica, y todo eso. Es decir, Ryusan está a punto de ser convertida en un alfiletero de colmillos. Y si me preguntas a mí, eso no es para nada bueno. Además, puede que esto sea un poco mi culpa. Digo, fui yo quien te impulso a tomar esta estúpida decisión. Perdón por eso. Pero en serio. ¿Qué estás haciendo? Escoria. Tal y como aprendí de la señorita Ice. Copié los movimientos de la calamidad, y aceleré a una velocidad diabólica. En el proceso lastimé aún más mi pierna rota. Pero, en serio. ¿Qué estás haciendo, idiota? En estos momentos, mi brazo estaba sangrando. Pues sin un segundo de vacilación, destrocé sus colmillos, atravesando su cráneo de dragón, con un solo golpe. Cranel-san. Lo lamento Ryu, ahora mismo no voy a hablarte. Quiero decir, estuvo a punto de asesinarte, sabes. Estoy molesto, estoy furioso, al punto de sentir asco de mis emociones, Ryu. Mira, incluso olvide ponerte el san, al final de Ryu. En serio, no quieres hablar conmigo ahora mismo. Detuve mis pensamientos, y regresé al monstruo. Su cráneo atravesado estaba temblando, y su. Uh, espera. Atravesado. Ahora que veía las cosas con más calma, pude notar que mi brazo fue demasiado corto, como para atravesar el cráneo del monstruo. De hecho, en esencia. Solo metí mi brazo en la boca del lobo. Aturdiéndome con su rugido, que ya comenzaba a volverse molesto. El monstruo me levantó hacia el cielo, y luego estrelló mi espalda contra la superficie rocosa. Todo este movimiento, fue teñido con la sangre de mi brazo, siendo desgarrado. Idiota impulsivo. La espada de Ryu giró en el aire. Pero fue demasiado tarde. El monstruo ya había saltado hacia adelante, dejando a la elfa en el olvido, y ocultándose en la oscuridad. Recuerdan que dije que este monstruo, no había recorrido una gran distancia, pero si a una diabólica velocidad. Pues ahora era todo lo contrario, o mejor dicho, solo la primera parte era todo lo contrario. El Jaggernaut había dejado un camino de fuego detrás nuestro. Sí, es exactamente lo que dije, un maldito camino de fuego y ceniza. Y el hecho de que a pesar de la iluminación, y mi gran visión, no sea capaz de ver a Ryu-san. Me daba una idea de cuán grande era la distancia que habíamos recorrido en un instante. Cuando por fin se detuvo, fue porque se estrelló contra una gigantesca montaña de roca. Montaña, donde ahora me encuentro clavado, con posiblemente mi espalda quebrada. Hace poco, dije que este monstruo era más lento que el del mundo anterior, ¿verdad? En serio, soy idiota. Sangre se escurrió de los colmillos del monstruo. Ya no podía sentir mi brazo. Necesito hacer algo. Cerré mi puño izquierdo, solo para darme cuenta que mi guadaña había desaparecido. Probablemente se me cayó en algún momento de mi golpiza. Ryu-san, te la encargo. Con esas palabras, noté algo extraño. Porque sigo vivo. Si la calamidad quisiera matarme, le bastaría con soltar mi brazo, e ir a por mi cabeza, ¿verdad? De hecho, era porque estaba esperando esa acción, que no lo había golpeado. En mi condición actual, probablemente solo me quede energía para un movimiento. Mientras que la calamidad, aún tenía. Oh. Ya veo. Luego de ver sus extremidades traseras, o mejor dicho, la falta de sus extremidades traseras, lo entendí todo. Yo las había agrietado en el comienzo de la pelea, y con su último giro, Ryu-san las terminó de destruir, antes de que el monstruo me trajera hasta aquí. Espera, si Ryu-san no las hubiera cortado, entonces habríamos ido más lejos. No, juzgando por el enorme cráter que creé en esta montaña, probablemente la calamidad planeaba darme una brutal muerte por aplastamiento. Gracias, Ryu-san. Oye, puedes entenderme, ¿verdad? La calamidad levantó un poco su cabeza, y nuestros ojos se encontraron. ¿Sabes, tú? No eres el único que juega con fuego. El rayo destelló en carmesí, antes de explotar dentro del cráneo del monstruo. Piel quemada, y huesos quebrados, volaron por los aires. Firebolt. 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 Grité desesperadamente el nombre. De una magia regalada por una deidad. Ahora que lo pienso. Debería agradecerle. Por otorgarme la victoria nuevamente. Gracias, Freya-sama. Mi brazo estalló, al mismo tiempo que los huesos de la calamidad, se convertían en polvo blanco, y un espeso líquido plateado. Se terminó. No bromees. La coraza del monstruo se había convertido en ceniza blanca, que ahora cubría todo mi cuerpo. Pero de alguna manera, su maldito cráneo seguía aguantando. La falta de una piedra mágica, era señal de que este monstruo, no moriría tan fácilmente. Y en ese momento. Esa es mi chica. Una belleza rubia, salió disparada desde la oscuridad, con una enorme guadaña blanca, y una daga de calamidad. En una fracción de segundo, la daga separó la cabeza del cuerpo. Y la gran guadaña de Jaggernaut, cayó desde arriba, dividiendo el cráneo del monstruo a la mitad. Revelando mi brazo desgarrado, cubierto por polvo blanco. El Jaggernaut, fue derrotado por el Jaggernaut. Qué curiosa resolución, ¿verdad? Aunque todo el mérito, se lo lleva Ryusan. Ahora sí. Todo terminó. Granelsan. La imponente Ryusan, quien dio final otra vez, a los rencores de su pasado. Dejó caer salvajemente mi guadaña al suelo, para luego tomarme entre sus brazos. Oye. No tires como basura, mi más grande creación. Ryusan. Con esas palabras. Cerré mis ojos. Y nuestra travesía por los pisos profundos. Terminó, con un final feliz. Uh, un segundo. Mi increíble escudo de Jaggernaut que refleja magia, lo he perdido. No, mejor dicho nunca lo he obtenido. Ryusan, invoca otra calamidad más por favor. Necesitamos otro Jaggernaut. Para fortuna mía, y de mi imagen como héroe. Esas palabras, solo se quedaron en mis pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos podría tener una princesa, mientras baja a los pisos profundos de un aterrador calabozo? Para empezar. No estoy de acuerdo con que me llamen princesa. Quiero decir, que parte de mí es una princesa. Al instante siguiente de ese pensamiento, caí de puntillas al suelo, mientras que detrás mío, los cuerpos de monstruos tipo serpiente gigante, caían en pedazos al suelo. Increíble, tal vez. Pero dudo mucho que sea digno de una princesa. Mejor dicho, definitivamente una princesa no debería de descuartizar a sus oponentes, hasta el punto de desintegrarse en destellos luminosos. Aunque, para alivio mío, sus cuerpos se desintegraron debido a que destruí sus piedras mágicas. Pero, estoy segura de que si uso Ariel, de verdad podría desintegrarlos con todo y piedra. Qué miedo, definitivamente no soy una de las princesas, que aparecen en los libros de Tiona. Perdóname Tiona. Pero la que sí merece ese título es Haruime, quien se ofreció voluntariamente acompañarme. Ah, Aizanma, por, por favor regresemos a la superficie. Naturalmente no vino en contra de su voluntad, que se negara aterrada al principio, solo es un detalle más de su personalidad. Definitivamente esta bondadosa chica, que ofrece todo de sí para ser feliz a los demás, es digna de ser llamada, princesa zorra. No espera, eso suena raro, o soy solo yo. Princesa. Tal vez por eso él la salvó. Él tiene un aura de héroe, al fin y al cabo. Y los héroes se enamoran de las princesas, ¿verdad? Espera. Me giré para mirar directamente a la chica zorro. Cuando me notó, ella dejó de mirar sus alrededores, y con sus labios ligeramente abiertos, dijo. Princesa Sanma, vamos, vamos a regresar, sí. La miré de arriba abajo, y luego mi espada tembló. Creo que estas son las mujeres que le gustan a Bel. Ese fue el pensamiento que tuve. Una resolución tan desgarradora que, espera, y eso porque debería importarme. Digo, para empezar él es solo un compañero de trabajo. Y yo soy todo lo contrario a sus gustos. No soy delicada, tampoco tengo orejas de zorro, y para rematarla, lo desmayo para ponerlo sobre mi regazo en nuestros entrenamientos. Eh. Un segundo, ¿qué dije? Mira aturdida a la chica zorro, quien al no saber qué pasaba por mi cabeza, comenzó a inquietarse, y abrazó su esponjosa cola. Era un método de autoconservación bastante lindo, pero eso no es lo importante ahora. Estos recuerdos, se están volviendo molestos. A medida que los días pasaban, estas visiones se volvían más intensas. Desde saber la verdadera identidad de Freya, hasta recordar los entrenamientos con un principiante Belcranel. Algo está mal. No es que estuviera pasando algo extraño. Es que definitivamente algo estaba mal. Tan mal, que me hace pensar. ¿Quién es Belcranel? Desde que llegó, todo se volvió más complicado. Sentimientos naciendo de forma intempestiva. Recuerdos de un pasado, o futuro inexistente. Para empezar, ¿cómo es que un turero, llega a horario, y se une a una de las familias más poderosas? Loki lo conoce. Hay algo que esos dos esconden, ¿pero qué es? No importa cuánto lo piense, probablemente nunca llegaré a una conclusión. Lo mejor será preguntárselo cuando nos volvamos a encontrar, si eso haré. Apenas lo vea, lo atraparé, y le diré. Bel-sama. Sí, eso, le diré Bel-sama. Espera no. La voz de Arwime me había interrumpido, de hecho, ella estaba feliz. ¿Será bipolar? No, no lo creo, ella está mirando a nuestra derecha, hacia los campos de roca pulida, del veinticincoavo piso. ¿Qué es? Oh. En ese momento me encontré con el rostro de Bel, acostado sobre el regazo de una elfa. Había un camino de fuego hacia ellos, y ceniza blanca flotando, desafiando totalmente la gravedad. Tantas cosas extrañas, que me hacían pensar, ¿qué rayos sucedió aquí? Probablemente si fuera hacia ellos, podría obtener alguna respuesta. Sin embargo. Así que los alaridos del calabozo, venían de aquí. Ese pensamiento cruzó por mi cabeza, y lo entendí todo. Un combate. Una batalla. Contra un monstruo. Digno de un aventurero, digno de ser elogiado. Belcranel, era eso. Una persona digna de ser llamada héroe. Debe ser realmente increíble, tener un héroe. Para ti sola, no es así. Elfa. Aizama. Los ojos de Haruime, decían que deseaba ir con ellos. La traje para que me ayudara, que ahora me abandone, sería un poco injusto. Pero, ¿eso acaso importa? Lo último que vi de esos tres, fue una elfa, notoriamente preocupada por una desconocida chica zorro, que había aparecido de la nada. Mientras ellos resolvían sus asuntos. Yo caminé en solitario hacia las profundidades del calabozo. Belcranel, vivía su historia, y yo la mía. En el momento que éstas se crucen. Todo terminaría. Cranel-san, hay una mujer alegando ser tu prostituta. Bel-san-ma, esta elfa me empujó cuando intenté tocarte. Ah. Dos de mis anhelos dorados se juntaron. ¿Quién en su sano juicio provocó esto, acaso no eres consciente de las consecuencias? Persona desconocida-san. A los pocos segundos fui botado del regazo de Haru, cuando las chicas comenzaron a increparse la una a la otra. Eres tú quien sedujo a Cranel-san. Y yo, no, no lo digas de esa manera, no lo seduje. Entonces. Nos sedujimos. ¿Qué diablos significa eso? Por mi lado. Sentado sobre el frío suelo, apreté mi puño, cuando algo me llamó la atención. Piel de color ceniza blanca, reemplazaba los lugares donde los colmillos del Jaggernaut habían estado, creando líneas plateadas en todo mi brazo derecho. Y aunque su color no era malo, parecía que no se irían a pesar de la magia de curación de Ryusan. Me pregunto qué serán. Tal vez, alguna clase de maldición dejada por el Jaggernaut. No, probablemente sea algo mucho más simple. Su color ceniza, me daba una pista, pero no pude llegar a una conclusión. Por el momento, lo dejaré así, quiero un poco de tranquilidad, ¿sabes? Vamos. A la superficie. Oh, Belsama. Hay algo que debes saber. Eh. Verá, un juego de guerra, ha comenzado. Esas simples palabras. Dieron un giro dramático, a mis cansados pensamientos. A fin del capítulo 12.